¿Qué pasa con el jefe de Godicruz? Creemos que hay una leve mejoría, pero muy lejos de lo que aspira a vivir en paz la gente, los ciudadanos de San Rafael, así que vamos a poner mucho más énfasis en esa tarea. Y todos los avances que hemos hecho en los aspectos sanitarios del hospital Chestakov, que desde arreglar las calderas al principio, como la nueva sala y como el equipamiento del tomógrafo, lo queremos poner como el hospital que en teoría es, que es el hospital de cabecera del sur de la provincia, pero que para ser realmente la referencia de todo el sur, debemos seguir agregándole cada vez más equipamiento, salas más equipadas, mayor tecnología y mejores prestaciones. Paralelamente a eso, bueno, esto se da también en un clima de cierta armonía social. Nosotros creemos que hemos logrado una cierta paz social restableciendo la autoridad del gobernador, restableciendo la autoridad no personal. Yo me voy a ir en dos años y medio o tres, pero el cargo de gobernador tiene que ser una institución que tenga la autoridad, porque la autoridad no es de la persona que eventualmente la ocupa, sino es de la gente que requiere, en su organización social, requiere autoridad. Y me parece que justamente lo que ha pasado es que podemos lograr una buena administración, teniendo buenos administradores, pero también teniendo autoridad política cada vez más firme, y eso va a ir dando logros día a día. Pero lo concreto es que ha crecido la pobreza, pero no es que ha crecido en este año. Los mezquinos que quieran decir que en estos 17 meses ha crecido la pobreza, bueno, no sirve de nada ese diagnóstico. Estamos engañando a la gente. Si le sirve para llevar agua al molino de la política partidaria, bien, pero es un proceso largo. Como es el de empobrecimiento, es un proceso de varios años, y la recuperación es un proceso de varios años también. Pero jamás un gobernador ha venido tantas veces a San Rafael en este periodo como he sido yo. Y nunca hemos invertido tanto en tan corto plazo en San Rafael y en el sur como lo hemos hecho en este tiempo, a pesar de las estrechezas económicas. El protagonista principal sos vos.